Traigo herencia de mi padre Soy el 3 de Sinaloa, tal como lo ha mencionado El cazador del corrido, que aquí se encuentra a mi lado Venimos a festejar, el cumpleaños de un pesado Aquí traigo unas plebitas y el reventón va a parar También traigo bucanitas para bajarnos lo amargo Y que suene el RR, que la fiesta va empezando Claro que si mi compa 3, aquel pudo si es su compa el RR Les agradezco compitas por estar aquí conmigo Aquí les traigo un kilito, pa' ponernos bien torcidos Traiganse ya las plebitas y que suenen los corridos Para empezar mis compitas, pónganse uno de la banda Aquí les tengo 6 líneas, pa' aguantar la despedada Vestejemos mi cumpleaños y que retombe la banda Brindemos por los negocios, por los negocios prohibidos Yo soy su compa y rey, yo el cazador del corrido Y yo en 3D, Sinaloa, pa' lo que guste mi amigo Vámonos bien Brindemos por los negocios, por los negocios prohibidos Yo soy su compa y rey, yo el cazador del corrido Y yo en 3D, Sinaloa, pa' lo que guste mi amigo